Hola, mucha gente nos ha preguntado sobre los talleres que tendremos en el Joy Conference 2022 y en este video queremos contarles de qué trata. Aprende cómo tener un balance entre el servicio, tu vida familiar y personal. Este taller tendrá una versión para parejas y otra para personas solteras. Being before doing ¿Te sentís apagado en tu servicio? Reconectá con el único que puede moverte a servir con verdadera alegría. The dark side Identifica los obstáculos que dificultan tu servicio y conoce técnicas para superarlos. Let's talk Desarrollá habilidades para una comunicación más asertiva en tu servicio. Una aclaración importante es que de estos cuatro talleres vas a tener la oportunidad de inscribirte en dos. Anda pensando en cuáles te gustaría participar y pronto te estaremos avisando cómo apuntar. Reserva tu espacio pagando hoy la mitad de la cuota y la otra mitad antes del 15 de agosto. Nos vemos en el Joy Conference. ¡Gracias! ¡Gracias!